Es lo bastante fuerte para poder vivir a las puertas. Debo esperar para usar el sábado. Mi voluntad bloquea. Aún no está a punto. Aún no se ha recargado el sábado. ¡Volveré! Aún no está a punto. ¡Vencible! ¡La furia del par! Aún no se ha recargado el sábado. Los heridos pierden la droga. La lucha ha terminado. ¡Tengo que esperar para usar el sábado! Aún no se ha recatado esa habilidad. ¡Aceptad la derrota! Aún no está a punto. ¡Aún no se esclarece! Debo esperar para usar esa habilidad. ¡Ja! ¡Un golpe atraso! ¡Aún no se ha recargado esa habilidad! Aún no está a punto. ¡No se ha recargado esa habilidad! ¡No se ha recargado esa habilidad! ¡あún no se ha recargado! Aún no está a punto. Aún no está a punto. ¡No se ha recargado! ¡Idiós! Debo esperar para usar esa vida Un golpe atroz Aún no se ha recargado esa vida Aún no está atento Un golpe atroz Debo esperar para usar esa vida Aún no se ha recargado esa habilidad ¡Ayúdame! Aún no está atento La lucha ha terminado Aún no se ha recargado esa habilidad Aún no está a punto Aún no se ha recargado Aún no está atento La lucha ha terminado Debo esperar para usar esa habilidad Vuelvo a la ciudad Vuelvo a la ciudad Aún no se ha recargado esa habilidad Aún no se ha recargado esa habilidad Aún no se ha recargado esa habilidad Aún no se ha recargado la habilidad ¡Tenemos que hacer para usar esa habilidad! Aún no se ha recargado esa habilidad Debo esperar para usar esa habilidad Aún no se ha recargado esa habilidad ¡Suscríbete! 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 Necesito regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Debo curarme! ¡Debo esperar para usar el salón! Quizás pueda ayudarte Necesito regresar Has luchado bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!